Amigo, tú eres mi amigo, mi amigo del alma Invito a la cantina a tomar cerveza Tomando varias copitas quisiera contarte Los sentimientos que tengo por esta mujer La quise con todo el alma, siempre la recuerdo Por largo tiempo vivimos juntos los dosis Mi amor puro y sincero, en ella yo confié Pero un pequeño error, hoy no te paro Como dice Müller Y para la flaquita maravillosa, estrellita de Verdeña Cuanto no, siempre bonita, ahí está ella Así Para mis paisanos, truquillanos Ahí está, tu amiga Betty Lu te lo dice Por eso amigo vivo, borracho y perdido Tal vez buscando el olvido de esta mujer En vez de olvidarla más yo no recuerdo Porque hicimos novel en nuestro gran amor Mejor prefiero la muerte para poder olvidar El cariño de esta mujer que mal me pagó Como dice Por largo tiempo vivimos pensando que era sincera Pero al mismo tiempo ella me traicionó Bueno pues, ¿qué vamos a hacer? Abor con amor Y traición con traición La vida te he hecho para gozar Cerveza te he hecho para tomar La plata te he hecho para matar Mujeres nacieron para engañar ¿Cómo? La vida te he hecho para gozar Cerveza te he hecho para tomar La vida te he hecho para matar La vida te he hecho para matar Cerveza te he hecho para engañar Están Pero muy equivocados Esa es raza, ¿no? Silvio Quispe Pirula Esa es declaro Así Ha, 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 ha Y para Nancy Quispe Almanza Y Elita Fernández Envijos Sigan bailando Como la hermedina El único Sí Eso Ey 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 Gracias por ver el video.